Un mapa mental Eso es Y así lo tenéis eso ya Para cuando lo tengáis que estudiar Las lenguas, primero ¿Qué son? Definición Pues las lenguas son unas cosas que tenemos en la boca Que es un músculo que Si lo saca pues está insultando Aquí pone que es un código Que transmite Ideas con palabras Ideas y más cosas, pero bueno Podríamos usar otro código Por ejemplo, podríamos usar un código gestual Lo que usan los sordomudos ¿Qué hacen así? Entonces pone canarsu, do Y sale el sordomudo ahí Entonces hay otro tipo de código Pero este código usa palabras El otro usa gestos ¿Vale? ¿Cómo se organiza? Organización Vamos a ver Se organiza Como una serie de unidades Que se combinan En unidades mayores Ahora te lo voy a explicar Tú tienes letras Las letras Las letras se organizan Formando palabras Y las palabras se organizan Formando ¿Qué? Frase Aquí pone frase O enunciado Y la frase Combinada Un texto Entonces hay distintos niveles Del más simple Que son las letras Hasta un texto Que tiene un montón de letras Pero tú lo puedes dividir En palabras O lo puedes dividir En frases A ver Que diferencia Entre sonido Fonema Y letra Los sonidos Son las unidades Más pequeñas Ya Menos que un sonido Tú no puedes hacer Puedes hacer Los sonidos Se llaman Fonemas Esto no lo sabía yo Cuando te ayudan A distinguir palabras Por ejemplo La E y la A Son dos fonemas diferentes Porque te permiten Distinguir Mesa De masa Trae la masa Para acá Es que es Hulk Cuando yo era psico En español A la masa ¿Vale? ¿Y qué son las letras? Las letras Son una representación Gráfica De los sonidos Pues la El sonido A Se representa así Y el sonido E Se representa así ¿Vale? La sílaba Y el acento A ver Que diferencia Entre No Primero la sílaba ¿Qué es una sílaba? Las letras Las letras Las grafías Se organizan En sílabas Una sílaba Se pronuncia En un solo golpe de voz Entonces yo creo que cuando empezaron a hablar Empezaron diciendo sílabas nada más Cu Te Cu Hu Tra Así hablaban Cuando se le acabaron las sílabas Entonces empezaron a ajustar sílabas Para formar palabras Rato Tuca Se pronuncia en un solo golpe de voz Y las palabras Según donde lleve El acento El golpe de voz Se clasifican en Agudas Cuando lo llevan ¿Dónde? Llanas En la penúltima Y esdrújula En la antepenúltima Y luego ya termina Con el dictongo El tritongo Y el hiato ¿Eso qué es? Un dictongo Es cuando dos vocales Van en la misma sílaba Se pronuncia en el mismo golpe de voz Por ejemplo Muy ¿Cómo era? Había dos tipos de vocales ¿Cuáles eran? Abierta y cerrada Las abiertas eran La A La E y la O Las que tienen agujeritos Y las cerradas eran La I y la O Entonces un dictongo Estaba formado por una abierta Y una cerrada O O dos cerradas Ahí está Guay No, guay tiene tres Un tritongo Entonces eran Dos abiertas Hemos dicho, ¿no? No, dos abiertas no Dos cerradas O Una cerrada Y una abierta Una abierta y una cerrada Tritongo cuando van tres Los tritongos, ¿cómo son? Guay Fijaros que Una cerrada Una abierta y una cerrada Y el hiato, ¿qué era? Cuando las vocales Aparecen juntas Pero están en sílabas distintas Por ejemplo Caer Venga, otra cosita más Una, otra cosita más